A Itana no, por ahí no puede decir, ese no es el camino. A Itana es un personaje que es muy buena persona, y por ser tan buena y por ser como es, es que le pasan las cosas. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que es un personaje, como la palabra lo dice, es un personaje, es ficción. Sí que es verdad que recrea un poco la vida, pero no es la realidad porque ya no es ficción. Entonces la gente quizás, no, porque en la vida no existe el personaje, sino si hay muchas mujeres violentadas, hay muchos casos que lamentablemente pasan, y siempre tenemos que ver que, como quiera que sea, es una telenovela. Para poder hacer una telenovela hay que crear una historia, a veces uno dice, ¿y por qué no hizo esto? No lo hizo por algo, porque en algún momento de la novela, en algún punto de la novela, lo va a hacer. Entonces yo le pido al público que no se desespere. ¿No sentías esa impotencia así de las cosas que pasaba con Itana en la novela? Estaba haciendo la novela y con el guión en la mano, yo cogía mucho encabronamiento. Y yo decía a veces, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo no puedo decir esto, ¿por qué? Me daban ganas de yo misma a darme los pelos. Pero la carga dramática que yo tengo en la novela es bastante fuerte. Y entonces sí, terminaba con muchos dolores de cabeza. Bueno, hasta el pelo se me empezó a caer del estrés y de tantas escenas diarias que tenía. Pero no, de todo se aprende, todo tiene un porqué en la vida. En la vida todo pasa por algo. Y si en algún momento una persona llega a ese punto, a vivir ese momento, es por algo. Y si tiene la capacidad de decir, me voy, yo aquí no aguanto, yo no voy a seguir en esta agonía, en este sufrimiento. Y tiene la fuerza para hacerlo, se lo aplauda. Aunque en un momento determinado de su vida no lo haga. El objetivo es ese, de no aguantar. Claro, claro. Y que no vuelva a pasar. Porque pasar le puede pasar a cualquiera. Porque ya te digo, el ser humano es muy cambiante. Tú puedes tener una situación en tu vida muy feliz y de momento tu vida hace así. Y tú dices, ¿cómo llegué a este punto? Por acá muchas personas están preguntando, que quieren saber cosas de la novela, pero bueno, yo dudo que se puedan saber.